El restaurante mexicano y Marque, con el sabor único de la comida mexicana, ricos platillos en nuestro menú, carne asada, mariscos, molcajetes, cocteles, deliciosas micheladas, con el sabor auténtico de la comida auténtica mexicana. Hola amigos, soy Irene David de la Sonora Santanera y con mucho amor y mucho cariño los quiero invitar a Del Valle Mexican Grill. No me he despedido en mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós, a solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mí. Sonora Santanera Bienvenido sea Sean ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidos Bienvenidos Muy buenas noches Sonora Santanera Sonora Santanera De Carlos Coral Para que esta noche no pase y me he morido Muchísimas gracias para la gente bonita Y eso dice así De todo corazón Para todos ustedes Sonora Santanera Es la verdad que ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito que parece un mariquín Todos lo conocen por manchito porque baila en cha 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 Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y de a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y de a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y de a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y de a todos dicen que es suave 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 Y de a todos dicen que es suave